Concienciadas en obstetricia, como integrantes del equipo perinatal, como integrantes del equipo de salud, como profesionales que somos, cumplimos un rol fundamental en la evolución del trabajo de parto y velamos mucho por el cumplimiento de la ley del parto respetado. Nuestra principal tarea es acompañar, vigilar, expectar o intervenir en aquellos trabajos de parto normales. Así que bueno, somos quienes estamos mucho tiempo con la familia, porque una de las aristas importantes de la ley del parto respetado es que la mujer haga valorar su derecho a estar acompañada. Las acompañamos durante la evolución del control prenatal, del control prenatal normal. Y también ahí empieza a cumplirse la ley del parto respetado con sus derechos reproductivos, sus derechos a estar informadas, qué se les hace, qué se les pide, cuáles son las opciones a cada alternativa, educarlas, informarlas. O sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer alrededor de la mujer embarazada, su compañía, su familia, para velar por el cumplimiento de la ley del parto respetado. Bueno, este año el lema de la semana mundial del parto respetado es informar para decidir que cada persona gestante tenga la posibilidad de tomar sus propias decisiones siempre en un contexto de seguridad, de control. Pero es importante que las personas reciban información desde el control prenatal. información de qué va a suceder el día del nacimiento, cuáles son las opciones, ventanas y desventajas de cada procedimiento, por qué sí el parto vaginal, por qué sí la cesárea, qué pasa si tengo que, por qué sí la lactancia, qué pasa si tengo que terminar en cesárea, qué pasa si elijo la cesárea. Y es muy importante informar. En la medida que uno tiene el poder de decidir, como dice, una decisión informada, desde el momento que uno tiene el poder de decidir, forma parte y es protagonista de esta historia. Entonces, hoy en día, donde todos accedemos a un montón de información, información virtual, información escrita, información en redes, información de boca en boca, es importante contener y enfocar esa información científica, verídica y ampliada para que cada mamá pueda decidir sobre su propio cuerpo. Cuando se va acercando la fecha probable de parto, o cuando empiezan las primeras convicciones, o cuando ya nos encontramos en situación de trabajo de parto, es común que nos entren dudas o preguntas que antes no habían aparecido. Entonces, también tenemos miedo a los procedimientos o a las cosas que nos vayan a realizar. Que si me rompen bolsa, que si voy a tener episiotomía, que si no me van a dejar pujar. Es importante empoderar a las mamás en este sentido y explicarles lo espontáneo y lo natural que debería de ser un trabajo de parto normal. Que pueden ingerir alimentos, que deben, se recomienda, deambular, que pueden escuchar música, que pueden ser visitadas, siempre que los establecimientos, ¿no? Estén preparados edificiamente para poder estar acompañadas o que entre un familiar, que a continuación entre el otro. Pero que, sobre todo, no tengan temor, porque el temor sabemos que no genera buenas sensaciones y el parto tiene que ser disfrutado. La mamá, en este caso, y su pareja son protagonistas de este momento. Así que es muy importante que no tengan temor y que no se entreguen a que les realicen cosas que no saben para qué se realicen. Con respecto a la medicalización, a las intervenciones, a los tactos y a un montón de procedimientos que deben hacerse en el momento del trabajo de parto. Pero siempre es importante charlarlos e informar para brindar tranquilidad. La ley del parto respetado, la ley del parto humanizado, reglamentada en Argentina en el año 2015, vino a traer un nuevo paradigma respecto a la forma de gestar y a la forma de nacer. Tenemos que ser conscientes e informar a la población de que es un derecho, un derecho a estar, como decíamos, a estar informado, a poder decidir que sí y que no, tener libertad de opinión, a que son dueños de su propio cuerpo. Y que esta ley debe ser aplicada en todo el territorio argentino, en establecimientos públicos o privados, que no debería estar sujeta a si tengo la social o no, si voy a ir a tal hospital o a tal jurisdicción, si me van a atender fin de semana o día de semana, si me veo a nacer de día o de noche. Tiene que ser una ley que se cumpla o que se haga cumplir en todo el territorio argentino. Los principios fundamentales son empoderar a las familias, empoderar a las pacientes para que sean dueñas de este momento. Obviamente que en todos estos procesos de cambio pueden aparecer barreras de muchas características, de toda índole que atraviesan las familias y las mujeres embarazadas para lograr que se cumpla la ley del parto respetado. Tenemos desde barreras administrativas hasta barreras de creencias, hasta barreras comunicacionales, hasta barreras de accesibilidad de distintas clases. Pero lo más importante es que las pacientes manifiesten a su equipo de salud, al equipo médico, sea el objeto o la partera que los conocen de antes o quienes van a sentir su nacimiento el día de la guardia con un equipo que no conocen, que se están conociendo en ese momento. Que la mujer manifieste sus temores o sus seguridades para que no haya una barrera de desinformación o de malos entendidos. Obviamente sabemos que el embarazo y el parto es un proceso natural, que no debería tener contratiempos, pero muchas veces es importante entender qué está sucediendo para que puedan los pacientes acceder a este parto respetado. Y que esa expectativa o esa ilusión que tenían de qué va a suceder el día del nacimiento de mi bebé sea lo más real posible. Que encuentren la menor cantidad de barreras entre su ideal y el real. Y vuelvo a repetir, siempre dentro del contexto de un parto seguro. La ley del parto respetado vino a poner de manifiesto un montón de falencias que se presentaban en el sistema de salud respecto a las maternidades. Vino a poner en evidencia formas de trabajar que no eran buenas, que no eran las recomendadas. Vino a traer viento de cambio. Y lo más, en mis años de partera, como digo yo, ya soy partera, está bueno ver las nuevas generaciones, los nuevos profesionales en formación, cómo ya toman esta forma de hacer obstetricia con la ley del parto respetado incluida, como algo ya natural, como algo espontáneo. Eso es algo maravilloso que no hay que hacer esfuerzo como para tengo que hacer cumplir la ley. La ley viene incluida en su forma de trabajo y eso es maravilloso. Obviamente que los que hacen obstetricia hace muchos más años están acostumbrados a ciertas formas de trabajo que a veces se deben modificar. Es una necesidad que se modifiquen. Porque ya lo que yo conozco lo de antes, los derechos hay que hacerlos cumplir. Entonces, bueno, a lo largo de los años, esta ley vino a poner en evidencia todo lo que hay que mejorar para que el acto del nacimiento sea lo más preciado para esta familia.